Voy a estar dando clases de baile. Yo voy a poner mi mano aquí. Pon atención, Maritza, ¿ok? ¿Bachata o qué? No, atención. Es que, no sé, como que me pongo nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? No sé, por la boda. Te va a hablar el purista. Igual, mira, vamos a seguir tú y yo. Oye, mi viejita que está allá, mi vieja. ¿Qué onda? ¿Qué haces después de aquí o qué? ¿Cómo que qué voy a decir? Te pasó mi número, pero no lo hice así, nada. Y, amigo, tú eres un... Mira, tú estén para allá. Yo te estoy viendo cómo las estás. No, no. Me dijo que guardaras un número para cualquier persona. Ay, no te dije eso, qué mentirosa eres. ¿Es eso? No, no, amor, le vas a querer. Y si ese va a ser tu esposo, la neta, tienes que saber de una vez. Amy, mucho gusto, qué bueno verte. Hola, Amy, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Rubén. ¿Pero cómo andan? ¿Comieron? ¿Quieren agua? ¿Tomen? ¿Desayunaron? ¿Qué topi vamos a hacer? Pues vamos a hacer el ensayo del baile sorpresa. Ah, es que no me dijo que yo iba a pasar. Ah, ok. Vamos a hacernos un poquito la sombrita porque estaba medio fuerte. ¿Ya saben qué canción van a elegir? Todavía no. Tengo las dos opciones que me enviaste y preparé más o menos algo así. ¿Cómo andan de baile? Más o menos. Yo tengo un pie izquierdo. Sí, yo también tengo nada más un pie izquierdo, ¿eh? Sí, pero... ¿Es sonriente? ¿Es si nunca sonríe? No, pues no, no. Creo que viene muy feliz. Ok, ¿y cuánto tiempo tienen de conocerse, si no es mala? Pues ya tenemos dos años. ¿Tú ya eres amiga de ella? Ya, bueno. Entonces, ¿llevan dos años de conocerse? Sí. Perdón, era como para entrar en confianza, ¿no? Bueno, sí. Pues los pasos son muy básicos. Realmente no es como que tengan que estirar mucho. Lo voy a tomar un poquito, ¿ok? En este caso, dame tus manos. Mira, vas a tomarme la cintura. Yo voy a poner mi mano aquí. Pon atención, manita, ¿ok? ¿Bachata o qué? No. Ok, dame tu mano. Estás desligadita. Gracias. Ok, entonces vas a empezar derecha, doble. No es tanta cadera, es un poquito como más... No, pues es que la tengo que agarrar de la cintura. ¿A ti de dónde te voy a agarrar? Pues a mí. No empieces, ¿eh? No empieces. Ok. Solo es el ejemplo para que él aprenda a moverse. Yo ahorita voy a hacer la posición de él. Es un ejemplo, obviamente. Ok, empiezas derecha, derecha, izquierda, izquierda. Vas a hacer para atrás. Ok. Y para enfrente. En este caso. ¿Y ahí la vuelta, no? No, todavía no. Vas a esperar un par de ochos más. Sí. Ok. Sí, pon atención. Es que, ay, no sé, como que me pongo nervioso. Ay, eso me pongo. ¿Por qué te pones nervioso? No sé, por la boda. Ay, no, te digo. ¿Y a ver por qué no le presento a mis amigas? Ay, no, 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 esto es completamente... Ya, ya va a empezar, ya va a empezar. No, chicos, esto es laboral, relájense. Nada más lo estoy haciendo. Mira, apunta aquí tú. Toma, te mi celular para que te detengas. Ahí, revísale. No seas rocedo, ok. Ok. De nuevo, tu mano va a estar en mi cintura. O sea, la mano acá arriba. No, ahí es la espalda de la cintura, está acá abajo. Ok, para que se vea un poquito más romántico, lo vamos a manejar así, ok. Las dos manos en la cintura. Ay, no te estás molestando. Tú vas a poner tus manos... No te enojes, tú. Ya se está, ya se está empudando. Mira, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Tú vas a poner tus manos aquí en el... No puedo tocar a una bella mujer porque... Amigo, concéntrate, ya no hay que pelear, ok. Pones las manos aquí en el cuello y... Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.